Y bueno, para que es un momento muy especial que lleva ahora, estábamos sin él durante unos dos o tres meses, ¿no? Dos meses. Y por fin lo tenemos aquí, en su puta casa. Quiero que... ¡Ahí estamos, queridos! Quiero que viváis como se merece, como lo grande que es. ¡Aquí lo tenéis de vuelta en casa! ¡Él es... ¡Aver que calla! ¡Aver que calla! ¡Dos meses, eh! La verdad es que intentaron pararme, pero no han podido. Así que aquí estoy otra vez. Mira, los ojos como los tengo, me cago en la puta. Muchas gracias a toda la gente que ha estado apoyándome y preguntándome a ver cómo iba. Estoy casi, casi, ¿eh? ¡Pero vámonos a tope! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!